La obra pública, los servicios, los parques, la salud, la cultura, la educación, la prevención en materia de seguridad, todo hace a una relación con el vecino, esa relación con el vecino da que nosotros vamos consultando todo el tiempo cuáles son las cosas más importantes para ir ajustando un plan maestro. Dentro del plan maestro, el 2019 que está terminando, fue impresionante en materia de obras. Muchas obras y fundamentalmente obras importantes, como el caso del túnel de Cerratea, esa fue la más importante de San Isidro de los últimos años, es el túnel número 12 que cuenta nuestro municipio en pasos bajo nivel. También la ampliación de la guardia del materno infantil, alto nivel, primera tecnología, toda medicina sofisticada. Y después algo también que beneficia en general a todos nuestros vecinos, pavimentos, recuperación de calzadas, bacheo, desagües, tomado de junta, mantenimiento permanente de la junta de los pavimentos de hormigón, toda la zona del puerto, la nueva rotonda. Y bueno, muchos desagües pluviales también, obras complementarias para evitar anegamientos y muchos mantenimientos en nuestros jardines, propios del municipio y de la provincia de Buenos Aires. Acá ninguna obra era una obra para quedar bien ni nada por el estilo. Realmente eran obras fuertes, profundas, esperadas. Obras que lamentablemente en el ciclo que viene en ningún lugar van a poder hacerse. No sé, y tampoco acá obviamente, porque eran obras que solamente nosotros las podíamos haber iniciado, porque teníamos licitaciones buenas, licitaciones con precios viejos. Sostuvimos eso, convenios que hicimos con Nación, convenios que hicimos con provincia. La verdad que nos gusta el hecho de haber hecho un ciclo tan, tan fuerte como el que se hizo del 2015 al 2019.